Sufrido de desamor Ay si, el Ramones Vamos a dedicar esta rola para el Ramones Que ha sufrido cada semana, cada semana Cambia de pareja el cabrón Vamos a dedicar este tema A todos aquellos que han sufrido Que han llorado Deja de llorar Temas exclusivos Y este tema me acuerdo cuando lo tocaba Con el grupo Los Acosa Allá me lo ponía el DJ Bebé Para mi Lady Sonidera TV Para Sonideros Activos que hoy nos acompañan Vamos a bailar, tema nuevo Lo he hecho aquí en la zona oriente Donde ya no hay número uno, lamentablemente Vamos a bailar, Deja de llorar Sonideros Activos TV De llorar Y ponte a bailar Que tu novio te deja de llorar Y ponte a trabajar Y regresas a aceptarlo ¡Desastar! ¡Y llegó! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero quiero! ¡Guau! 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 ¡Sabroso! ¡Guau! 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 Chester, pibu y chico láser No se me luches Déjate pensar Lucky suave es a bozón ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cómo dicen? ¿Con quién? ¿Quién ganó? ¿Sabroso? ¿Y qué? ¿Con quién? ¿Quién ganó? No presumimos fama, mucho menos grandeza Presumimos ser famoseros Por naturaleza ¿Quién ganó? Se pega el Alancito La famosa Vane Producciones Uvas El famoso Yobas Gaya Miss Pikachu y Cojeto Borrachos Chicos Crazy El Güero Niño magnético del sabor El Cielo del Gabriel La tierra empieza a temblar Tierra de champús de peo Siempre te vamos a apoyar Se acaba de reportar Ahí está para el caballo y el chucho Mávense 100% con famoso Sambores Sambores Ponce mi alma Para mi Dani Qué, 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 qué sabor Cumbia Pero qué sabor Cumbia Cumbia Ya deja de chillar Y junta el trabajador A ver si se compra sus cosas Ya llegó el famosísimo Rumi 72 Y su nuevo amor 72 Una hermosa gloria hasta Jalisco Ojo de tres Siempre con el más que El más caberoso Marquitas de pensales ¿Dónde era mi marquita? Allá Échale sabroso Sabroso ¿Cómo dices? Oye Jaime te respaldamos Siempre contigo Bote la Cieratía tovaletana Y Colum y Puebla Cacho, Luqui, Suave, Samozón Ojo, César, Ulises, Brota, Espiranda Y Tarzán, Activos Blues Siempre de corazón con Diego Sabroso Cómo dice Cómo se llama Déjame llorar Acercí, chica, verruga Es amor a Anita Siempre de corazón con Diego Dice Toda la borrachita Saberes con famoso Esa lo que hicimos Yo sé huirle por todos los lugares Donde vayas Que la Virgen te dé tu bendición Pero jamás te olvides De nuestra organización Chaparrito del Sabón Para el pingüino Bobby La famosa chaparrita La violeta De Petita Tlaxcala De Petita Tlaxcala Siempre con papá Famoso Sabroso Ya se va Ramones Dani Los Quinteros De Cajete Todo mi pitubo De Petita Tlaxcala Que son Puro Padre Sanadero Para mi visita Dones Plus Ahí está mi hermosa Pocoyo Organización Desmadres De San Sinclasco Soplas Parellita Chica Todos los desmadres ¿Con quién? ¿Con quién? Eva Luqui Y mi hermosa China Pero ¿Qué chica? Siga 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 bailando Los relicarios Están de vuelta Así Así ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Pero ¿Qué sabor? Para que No Sabroso ¿Cómo dices? Así Son las cumbias Desde el Ecuador ¿Dónde está mi gente? Para mi pequeña Pocoyo El famoso El famoso El famoso Juego Todos los mitones Plus Nati Niñas Fantasma Cabecha Y los quinteros De la gente Mómercito Y los Unreños Trece Quiere 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 Mómercito Chuponcito Aquelitos De la noche Ese pinche Pop Hace Un acerdal De corazón Con Quiero Mi hermosa Pocoyo Al man Pocoyo ¿Cómo dices? De regreso contigo, Jalmito. Todas mis borritas gallejeras. Ya llevo la famosa nena. Esa es la quita. ¿A qué chulas? ¿Cómo la baila solideros aquí? Rola para mi carnet en el huevo. Esa noche para el famoso más caliente. El peado. ¡Pero famoso! Ya llegó el día llegó la hora. Un pego en tu banda seguidora. Adrancito en la secuestro. El pozo Luis. En las muy pequeñas pocoyón. Cholito, magatero, chuponcito. Angelitos de la manche llanes. La lieta. Todos los borros fantasmas. Para que gringa Cristian. Todos los malditos inocentes. Malitos de los Pus y Chabela. Los pitupos. De 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 de. Un pego en tu chabacos de la lieta. Siempre con quien. ¡Listo! 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 ¡Sabrosas! ¡Listo! 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 Y el famoso Chivo Mix y mi hermosa Vanecita Continuamos mis amigos